Mira, antes de comenzar, te voy a poner algo para que veas o escuches también todo lo que, no todo el jurado opina de vos, pero algunos miembros del jurado piensan de vos como cantante, como persona, así que mira, esto dice el jurado de vos, mira. Gaspar es uno de mis favoritos. Ángel, un talento descomunal. Lo vi pararse y dije, Ángel. Ese niño tiene algo tan especial dentro. Ese es un diamante, ese pibe está buenísimo. Nos sonrió y vimos esa mirada que transmite inocencia. Lo que brinda cada vez que canta es el alma absolutamente abierta para todos. Gaspar, lo amo. Gaspar, antes de que abra la boca, ya te das cuenta que es un artista. Transmite mucho al cantar y eso creo que le llega a todos. Una luz que lo rodea con esa mirada cancina que tiene. Muy fuerte y muy sólido, pero cuando terminaba la función, otra vez para adentro. Tiene la capacidad de crear un clima mágico. Y ahora no. Ahora termina la función y estás erguido, parado como se debe. Lo que él despierta en las personas es importante que lo siga manteniendo. Gaspar no es Gaspar, es Gas pimienta. Tiene una fuerza que nos hace llorar, nos revienta a todos. Para mí es muy especial. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora... Es la persona más especial para mí de la segunda temporada. Si hablamos de sensibilidad, hablamos de él. Lo amo. Transmite, luz, paz y lo veo con mucho potencial. Tiene un aura. Parece que es un angelito, pero no lo es. Es bastante pillo igual y es bastante pícaro y eso también lo hace muy especial. Me encanta lo que transmite, es una persona como súper transparente y me gusta mucho. Él no sabe el potencial que tiene, el terrible talento que lo acompaña. Ya lo opté, como que quiero que sea mi sobrina de pronto. Y para él le auguro una gran estrella. Me llamó el Dalai Lama y me dijo, no puede ser que sea tan bueno, hermano, te amo. No estás contaminado con nada de la profesión y eso, uff, me emociona y te lo agradezco. Es uno de los fuertes candidatos para ganar este concurso. Un universo paralelo ¡Guau! Hermoso, hermoso. ¡Qué tremendo! ¡Espresionante! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso todo lo que te han dicho! Muchas gracias, gracias a cada uno de ellos y a los restos también que no estuvo ahí, pero bueno, gracias.